Cree que es posible, que nada puede pararte. Algún obstáculo puede reducir tu velocidad, pero nunca podrá pararte porque tú continuarás caminando. Esto no significa que lograr tu sueño va a ser simple. Al contrario, va a ser duro y va a necesitar toda tu determinación y sacrificio, toda tu energía y toda tu fe. En vez de más grande sea tu sueño, más grandes serán los retos que deberás enfrentar. Deberás ser valiente, audaz, a vez descarado e intrépido. En ocasión los demás pensarán que eres arrogante o creído. Lo que piensan los demás no es importante ni te debe interesar. Lo realmente importante es lo que tú tienes en tu corazón. El sendero de los héroes y de las heroínas es un sendero solitario y poco recorrido. Y cuando empieces a caminar y llegas al lugar de la batalla, quema tu barco, porque así ya no podrás retirarte o tener dudas. Ya no podrás hacer otra cosa más que luchar hasta la victoria. Mantén en mente que cada acción te está llevando a tu meta y que cada sacrificio está construyendo el mejor año de tu vida. Elimina las tareas inutiles que estás haciendo ahora y que solo están gastando tu tiempo precioso. Elimina las excusas y las creencias que te han paralizado y que quieren impedir que creas en ti mismo. Vuelvete la persona, una persona duodai, este es el lema que he escogido por Panacea, que significa lo logro o me muero en el intento. Vuelvete un guerrero o una guerrera. Verás que si tu sueño es grande, los sacrificios no importarán y que cada reto te volverá aún más fuerte de lo que ya eres. Tu pasión, tu corazón y tu motivación te darán el impulso para luchar en cada momento, sin mirar si estás cansado o si es un fin de semana o si es el 31 de diciembre. Si tu sueño está siempre en tu mente, nada importa y puedes renunciar a cualquier cosa o persona que se interpone como obstáculo.